Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Creo que le he puesto mucha energía, parece que esté pidiendo socorro En la playa, pero no, estoy en la cocina y vosotros estáis en mi canal de YouTube De nuevo, para los que no me conocéis, soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet Y estoy aquí para demostraros a todos que se puede comer de forma saludable y súper fácil Y a la vez disfrutar de la comida Y hablaremos con uno de los clásicos navideños, el pan de higo Que además os voy a enseñar, bueno, os voy a demostrar también que es súper fácil de preparar Aunque eso sí, le vamos a meter algún toque especial de la casa Como por ejemplo sustituir la mitad de los higos por dátiles para darle un toque así más especial Y además va a quedar más dulce sin añadirle un exceso de calorías Y luego sustituiremos las típicas nueces o las almendras por pistachos Que ya sabéis que también es algo que me encanta Así que nada, vamos con el pan de higo Lo primero que vamos a hacer es triturar los pistachos Los trituraremos ligeramente para que nos queden unos más picados y otros más gorditos Y una vez los tenemos así, los retiramos y trituramos el resto Y ahora en el mismo recipiente vamos a añadir los dátiles Y los higos Y ahora trituraremos hasta que quede todo una masa Y el resultado será una masa bastante pegajosa Que ahora la vamos a mezclar con los pistachos que teníamos reservados Sacamos toda la masa Que como veis es bastante pringosa Y os costará bastante sacarla Así que no os preocupéis Y ahora le añadiremos los pistachos Y ahora con un poquito de paciencia Vamos a ir mezclando Pero esto, para hacerlo mejor, os voy a enseñar un truco Y este truco consiste en mancharnos un poco Solo tenemos que impregnarnos ligeramente las manos con aceite de oliva Y ahora ya mezclaremos con las manos Aquí lo importante es integrar bien los pistachos por toda la masa Podéis utilizar otros frutos secos Esto ya vendría a vuestro gusto Y una vez lo tenemos Reservamos y preparamos el molde Y en cuanto al molde Os propongo dos opciones Por una parte tenemos El típico molde desmontable Para hacer turrón El metálico, el de toda la vida O si no tenemos molde Podemos utilizar un brick De leche cortado por la mitad más o menos Y esto no salía de molde Pero ya que tenemos el El molde específico Lo vamos a utilizar Y ahora, para prepararlo Le pondremos un poco de papel de horno En la parte inferior Colocamos la parte superior Y ya lo tendríamos listo Ahora solo tenemos que rellenar Y ahora, otra vez Lo mejor sería Mancharnos las manos Porque así acabaremos antes Y el resultado será más óptimo Básicamente tenemos que intentar Que quede Lo más uniforme posible Que la masa llegue a las esquinas Y que no nos queden huevos Y una vez lo tenemos listo Lo dejaremos a temperatura ambiente Durante por lo menos una noche Y ya lo tendríamos listo para desmoldar Y ya tenemos listo y reposado Nuestro pan de higos, dátiles y pistachos Ahora solo tenemos Que pasar un cuchillito Importante Que no corte mucho Para no dañar el molde Lo pasamos por los laterales Y con cuidado desmoldamos Aunque es bastante consistente Y mirad la textura que queda Es que vamos Parece el que compramos en el supermercado Y esto además Nos valdrá como barritas energéticas Bueno pues esta ha sido la preparación Del pan de higo, dátiles y pistachos Que como veis es súper fácil de preparar Queda genial Y esto os lo aseguro Queda impresionante Así que nada Me encantaría que lo preparéis en casa Y que me contéis lo bien que os ha quedado Y nada Yo me despido Hasta la próxima receta Hasta luego